Era Rodolfo el reno, y te lía la nariz, roja como un payaso, lolololololo Que una gentecita de Youtube, bienvenidos a RicardoTV60XP Y el día de hoy nos encontramos con una video reacción muy especial como cada año Y en esta ocasión vamos a reaccionar dos Youtube Pub Hispanos del usuario de To'un Pub Ya hemos reaccionado un Youtube Pub Hispano en este año que fue la de mi funado favorito Por si recuerdan esta video reacción, y el día de hoy voy a reaccionar dos Youtube Pub Hispanos de este usuario Que se titula, Santa no puede celebrar la navidad y Santa actúa raro después de comer nieve de sus duendes Estos Pub Hispanos se me ocurrieron después de reaccionar el especial navideño del año pasado Que fue la de, así no se celebra la navidad, que fue la del 2022 Y el día de hoy, sábado 23 de diciembre del 2023 Vamos a reaccionar doble Youtube Pub Hispano de To'un Pub Que obviamente es una video reacción doble porque dura muy poquito Así que vamos a comenzar con la video reacción navideña de este usuario Y comenzamos con el primero que se titula Santa no puede celebrar la navidad en 3, 2, 1, vámonos Hola, hola, te pica la cola, hola Te pica la cola Otro lol Que saquillas de que, porno, de duendes de cosas modernas que tienen en mi cueva Mi Dios, porno, jajaja, hijos de puto Empezamos fuerte, eh Por las referencias Siempre llegan a tiempo, claro Sí, como no Con una A la madre Ya empezamos un poquito fuerte Querido amigo, necesito tu ayuda para repartirme Me... Metafetalo Metafetalo Esto es lo que quiero esta navidad Haz una mamada a un desconocido O comprarle a un leque de... El ratero Ya te lo sabes No puede ser Eso fue todo No sé por qué Hijo de puta Pero qué clase de pub hispano La vida yo es esto Mencionado a las putas, las quesadillas La metafetamina, o sea, qué es esto Qué manera de empezar Un especial navideyo con pub hispano No me lo creo Ahora vamos a reaccionar otro pub hispano Que se titula Santa actúa raro después de comer nieve De sus sueños, o sea, la cocaína No puede ser Y también es el mismo usuario que es de TomPub Así que vamos a empezar el segundo pub hispano En 3, 2, 1 Ya ¿Habrá quedado bien esto? Ahí está Ahora accionamos la palanquita El tren con sonido de grito ¡Qué lindas titas! ¡Otra vez! ¡Ay, Dios! Pero si me he fotografiado la verga ¡Oh, oh! ¡Hola! 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 ¡Soy Osama! ¡Estoy terminando de preparar las muñecas infales para todos los vírgenes del mundo! ¡Pero! ¡Pero! ¿Quieres ayudarme a hacerme una paja? ¡Sí, sos! ¡La cara! ¡Sí! ¡Oh! 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 Un duende pelotudo me dijo que te gustan mucho las papitas de crema Las sabritas con crema Creo que estas sabritas ya no existen Un duende me dijo que te gustan mucho las quesadillas Me dijeron ¡Otra vez las quesadillas con queso! ¡Ventilador! ¡Me dijeron que te la pasas con un papá! ¡Y las! ¡Ventilador y encima el tomas! ¿Qué te parece si mejor te la das los codos? ¿En serio tengo los codos así? ¡Oh, manches! ¡Aquí siempre guardo las fotos de todas las fotos del mundo! ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? ¿Sabes? ¡Sí! ¡Aquí siempre guardo las fotos de todas las poses del Kamanzuta! ¡Aquí siempre guardo las fotos de todos los colos que mejor se han ladado con una lija! ¡Y adivina qué! ¡Aquí está tu colo! ¡Tengo empañal cagado la pota madre LOL! ¡Hola, buen día! ¡Hola! ¡Auronplay! 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 ¡Una patada! ¡Faltado Patricio! ¡El del Mercado Patricio! ¡Me ha gustado mucho cogerte! ¡Que tengas un potón día! ¡Y feliz KamuKan! ¡Nooooon! ¡Y feliz Navidad! ¡Concha tu madre! ¡Nooooon! ¡Y por un pecado te desata la bella compa! ¡Suena mamalona suena! ¡Cartel de Santa! ¡Ay Dios mío ya se acabó! ¡Me gusta más la Pepsi! ¡Ja ja 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 ja! ¡La Pepsi! ¡Ay no mames! ¡Ya! ¡Ahora sí que me hizo reír demasiado! ¡No pues! ¡Esto es increíble! ¡Me emocionó demasiado! ¡Me hizo reír mucho! ¡No sé! ¡No me esperaba de las cinemáticas finales! ¡Que obviamente es una especie de easter egg! ¡Pero solo tenía que dejar suscríbete para todo lo demás! ¡Y no me esperaba que hubiera una especie de easter eggs! ¡Pero bueno! ¡Aunque son comerciales de Coca-Cola donde aparece Santa Claus! ¡Ahí dándole las gracias! ¡Y que estás en la lista de niños buenos y no sé qué! ¡Es algo de que mucha gente ya había visto estos videos en sus respectivos años! ¡Pero yo desafortunadamente lo reaccioné tarde! ¡Nomás para seguir con la tradición navideña de cada año! ¡Estos pub hispanos fueron subidos aproximadamente hace dos años! ¡En 2021 para ser exactos! ¡Y es algo que mucha gente ya le había reaccionado o individualmente! ¡Pero yo no los alcancé a ver! ¡Porque estaba enfocado en otros proyectos navideños como Level Up! ¡Destripando la historia! ¡Edición navideña! ¡Me dieron ganas de verlos! ¡Pero desafortunadamente no los pude llegar a ver! ¡Porque tenía otros proyectos pendientes! ¡Pero ya finalmente los reaccioné! ¡Y estuvo tan bueno que nunca lo he llegado a ver hasta ahorita! ¡Pero bueno! ¡Pasado mañana ya es navidad! ¡Así que espero que les haya gustado mucho este video del usuario de TomPup! ¡Dos pub hispanos de temática navideña! ¡Que este usuario lo había subido en 2021! ¡Les deseo feliz navidad y un próspero año nuevo 2024! ¡Y sin más que decir! ¡Yo me despido y nos vemos hasta enero 2024! ¡Con nuevo contenido y más entretenimiento! ¡Adiós! ¡Goodbye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por ver! ¡Lap ХANCful! ¡Y enfermaré! ¡Lap! ¡Lap! ¡Ay hasta me ahogué! ¡Ah cabrón! ¡Hasta me ahogué! ¡Ay dios! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina